Chantilín Grande El paseíto Chantilín es un buen ritmo sabroso Zapatadito que caray para bailarnos con sabor El paseíto Chantilín es un buen ritmo sabroso Zapatadito que caray para bailarnos con sabor Para que lo conoce toda mi gente de Catacuta ¡Ampaco! ¡Vamos para Chantilín! Con alegría y buen humor En media plaza pa' gozar Con Julio César a bailar ¡Vamos para Chantilín! Con alegría y buen humor En media plaza pa' gozar Con Julio César a bailar A ver, chanchileños ¡Las palmas arriba! Para que lo baile tu vida también El paseíto es para ti, para que goces con humor El que me alienta una copa, así bailamos con sabor El paseíto es para ti, para que goces con humor El que me alienta una copa, así bailamos con sabor Chumadito ya estoy, dando la vuelta que caray Vamos mamita a bailar, el paseíto es para ti Chumadito ya estoy, dando la vuelta que caray Vamos la brincada a bailar, el paseíto es para ti Chumadito ya estoy, dando la vuelta, dando la vuelta Besos, así Y quiero brindar un saludo especial para la actitud cero Y todo su tiempo Oye viejo Jimmy, ¿cómo se baila? Así Y me voy Pero voy Y me 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 voy Gracias.